Dentro del marco del programa de responsabilidad empresaria, hoy se entregaron dineros al centro de jubilados de la actividad petrolera. Estuvo el intendente municipal, parte de su equipo de gobierno, allí en la sede de la institución que preside Mario Quinteros. Este vendría a ser, digo, la verdad que lo más importante es cuando las cosas se cumplen. Y en ese sentido, el intendente Carlos Linares está cumpliendo con nosotros y creo que nosotros bajo ningún punto de vista vamos a defraudar. No solamente a Carlos Linares, sino a la comodidad de Comodo Rivadio, porque en definitiva los aportes son de la comunidad. Así que nos había dado la vez pasada 500.000, nosotros cumplimos, rendimos, y ahora nos asiste con 250.000, que creo que el primer trimestre del año que viene haría entrega de los otros 250.000, esto prácticamente ya está engastado. Siempre estamos hablando de la... De la obra, sí, sí, por supuesto, de la obra. La obra, su primera estapa ya está terminada, ahora comienza la segunda estapa, que es hacer la loza, no es cierto, que vendría a ser de la planta baja. Ahora está hecho el subsuelo y toda esa parte. Se cementa, se hace el contrapiso de lo que sería la playa de estacionamiento, se cierra todo eso, se haría todo un pasillo hasta la entrada, para que nosotros poder utilizar esa parte como depósito y todo lo demás. Y ahí se tira todo esto ya, se tira todo y la obra sigue, no es cierto, que va casi hasta el cerco de la propiedad de este centro de jubilados. Venimos a visitar al centro jubilado, al chorizo, a su gente, estamos haciendo una obra más que importante conjuntamente con el centro, y bueno, nada, nosotros les dimos para la alargada un aporte de 500.000 pesos, hoy bajamos un aporte de 250.000 pesos más, y tenemos un aporte previsto para el primer trimestre de 250.000 pesos más. Me parece que, nada, que ver el avance de obra, cómo lo trabajan, la historia de este centro jubilado, luchador, con gente que uno puede ver la obra de acá, de Astra, nada, cada peso que se pone acá es un peso que se reinvierte, que lo multiplican, y bueno, esta plata que es parte de la responsabilidad social empresarial, que es la colaboración de muchas empresas que gracias a Dios confían en el municipio de Comodoro de Davia, y específicamente esta que me la dio Federico Brown, el dueño del supermercado La Anónima, nos permitió darle 250.000 pesos hoy acá, y la semana pasada le dimos 250.000 pesos a patio abierto, también un trabajo integral del barrio Petrobeli. Así que nada, la verdad que terminando un año que empezó muy complicado, y terminándolo haciendo esto, gracias a Dios, que es lo que nos gusta hacer, trabajar, estar del lado de la gente, colaborar y ver el avance que se está haciendo en muchos centros.